Música Jordan Noel Aguirre tiene 19 años de edad, en el 2010 le fue detectada insuficiencia renal crónica, después de dos años cuatro meses de diálisis recibió una nueva oportunidad de vida, su riñón. Pues un día que volví a nacer, es otra calidad de vida, ya no estar pegado a una máquina, ya trabajo, estudio, hago mi vida lo más normal que pueda. El Hospital General Las Américas fue sede de la campaña sobre la donación de órganos, destacando que a los beneficiados se les brindará otra oportunidad para recuperar su calidad de vida. Esa cultura que estamos haciendo, por la que estamos trabajando, para dar vida a través de otra vida, se requiere de un gran equipo y de la fuerza de hospitales como lo es Ecatepec Las Américas. La presidenta del DIF Ecatepec, Verónica Guizcafré, anfitriona de esta campaña, reconoció la importancia de donar un órgano. Es el municipio que ha donado más trasplantes de córnea aquí en Ecatepec, que hay más donadores. Ecatepec es el municipio que ha dado más donadores. Hice una donación en vida a mi hermano que necesitaba un riñón y gracias a Dios mi hermano está con vida y salió bien, y pues yo también recuperándome muy bien. A los donadores se les entregó una estatuilla en forma de corazón con alas, que representa la entrega desinteresada como símbolo de continuar con vida. Ya ves amor, con nuestros impuestos el ayuntamiento realiza todos estos trabajos. Sí, además que nos condonen el pago del impuesto prior del año 2011 y anteriores, nada más pagando el 2012-2013, sin multas ni recargos. Eso nos ayuda muchísimo. De la mano con la gente. Ecatepec. Progreso y bienestar.